Iniciamos con el municipio de Betulia, que recibió la suma de 306.382.151 pesos. El municipio de Girón recibió la suma de 263.919.617 pesos. Zapatoca, 65.361.273 pesos. San Vicente de Chucurí, 18.018.785 pesos. Los Santos, 16.304.205 pesos. Y el municipio de Lebrija, 1.545.005 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, 636.482.212 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, 483.750.052 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 110.474.173 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, 30.422.794 pesos. En total, para el mes de marzo de 2019, la central giró la suma de 2.512.248.197 pesos a los 155 municipios aportantes a la Cuenca Hidrográfica del Río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.